El caballo Torrejón Torrejón, pasó Raulito ahora a dominar el clásico Jockey Club Torrejón quedó segundo Los primeros 400 en 25 segundos exactos Raulito domina por medio cuerpo a Torrejón Que va muy fácil y ahora vuelve a la delantera el caballo Torrejón por la parte exterior de la pista Raulito sigue segundo, distinguido tercero, cuarto destructor, quinto doble R Sexto el sillón y último Carroven 49, tres quintos Los primeros 800 metros Un tren de carrera muy cómodo para el caballo Torrejón Que va al frente con cuerpo y medio de ventaja Sobre Raulito que continúa en el segundo lugar En el tercer puesto distinguido en el cuarto destructor Quinto doble R con buen avance por la parte exterior de la pista Después continúan Carroven y el sillón Torrejón adelante los 1200 en 1'14'2 con el caballo Torrejón dominando el clásico Jockey Club de Venezuela Se escapa el caballo Torrejón en la punta Allá viene doble R pasando al segundo puesto y tratando de acercarse de al puntero Torrejón cuando éste vaya a entrar en la recta final Torrejón dominando el clásico Jockey Club de Venezuela Viene para el segundo puesto por la parte central de la cancha Doble R junto con el caballo Escarroven que corre mucho en los finales Pero no hay nada que hacer Cuando faltan 300 metros Torrejón tiene el triunfo asegurado No puede perder Torrejón El clásico Jockey Club de Venezuela De 1978 Les gana muy fácilmente Torrejón Ganó Torrejón Segundo doble R Tercero Carroven Cuarto el sillón Quinto Destructor Sexto Distinguido Último el caballo Raulito